. . Wey. Mamá sema, mamá, samá, mamá, cu sandunga. Aguanta, al león de la jungla. Cógete esa rumba, que te voy a dar la segunda, como banderete catacumba. Y blip blip. Estás hablando al garete, pues yo sé que si le metes, tú le metes por mí. Blip blip. No se mete en un lío, tío. Tengo más caserío que la combi. Mera mi ni mi. Ya se enteró tu mamá que te prendía. Lo weep blip. Tío, regalá usted los 10, pa' que respeten los rangos de los OG ahí. Blip blip. Di que me diste el ping, pero cuando le caí no apareciste allí. Blip blip. Porque sabe que lo primero que va es un caratazo brulí. Mera pirulí. Mi poema pica como cuernito de jabalí. No lo fío, fío, porque ya lo vendí. Cuando pase por aquí, coge a Iwanabee. Déjatele pa' la pista y mátate. Un poco más de candelita, pues záfate. Mira lo que llega por aquí. Vete, tápate. Vengo con. Corre y escapa. Para ping, para boom. Me quedé por la moon. Cero prensa. Sorry, no tengo zoom. Mal boom, coming soon. Blip blip. Cero, voy a ver. Tengo más muñequitos que los Looney Tunes. 25, babe. Ya ni creo en los day off. Más completo que Lebrón en los play off. Ni la yompa. Yo lo mato en el lay off. Brr, brr. Everybody better lay low. I'm back. Got a tat, 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 tat. We a tat back. Studio is in the backpack. What's the cat cat? Si no veo nadie que te a los chamaquitos, yo los mando pa'l net. Esto es sencillao. Si yo tengo el martillo, quiero más brillo. Me da millones de consejos y ninguno son mío. Ya me enamoré de la soledad. Vivir de los treñas, eso no me da. Tú quieres ser Badianuel, pero soy el conejo en el yacer sin doble. I don't stop. Tengo más fuerza que Vader. Menos tiempo pa' los haters. Mucho más win que los Lakers. Más título que el Invader. To'a la baby quieren baby. Mira quién vino, el asesino fino. El macho que te la complica más que el alfabeto de los chinos. Y nos fuimos, pan al pan y vino al vino. Que estos pulmones dan más duro que el galillo del bambino. Y elijo que no queda vana pa' los cretinos. Que aunque sacan el full este con un lápiz los caminos. Máquina pa' mi muerte que la agenda te arruino. Sigue dejando huellas donde yo puse el camino. Tú sí, qué te pasa hablando como si tuviese Uzi. Si está el face style y cuarto con jacuzzi. Te pasa roncando como si creara music. Y pa' lo que inspira es pa' un saquito excusi. Juicy. Cuando me pongo musicólogo. Susi. Aprendete el monólogo. Y Lucy. Tú no necesitas a un biólogo. Cuando tiro pa'l pecho lo que falta es un cardiólogo. Prrrrr. Como le escupe maravilla. Pásame la mano y ve que soy madera con estilla. Tiraron unos cuantos, salieron en camilla. Y esos queso en el tiempo en que huele a mantequilla. Desde los tiempos de las tenisitas con Belondel. Muchos guantes de los gatos Thunder. Dándose con el latigo de la mujer Wonder. Vela como cae con más peso que un dumbbell. Maiche. Maiche. Uno, dos, tres. No soy top tres. Soy el go como el dos, tres. Llámate el beat. Todavía ni me monté. El chamo suena en los noventa en el año dos, tres. Sigo en cuarentena internamente. Yo me encontré. ¿Qué compones si no compones, compa? No eres complex. ¿Qué me esperes en el front? Ya no estamos pagando apartamentos. Somos dueños de tu complex. ¿Cómo me la van a dar si es algo que ya yo tenía? No confundas lo que yo regalo con mi regalía. En la high bailaba como Rau parecía. Vicomanía. Todas las notas altas como Rosalía. King Kong. Me tiró en los Tik Tok. Ok, volvieron a bailar. Pero que vuelve el Hip Hop. Estar en mis zapatos tú ni tienes pa' los Flip Flop. Quieren ser Yamoran, pero no hay líder como Creeper. La lírica más transparente que botella es Fiji. 120 libras con los punch que pesan más que Biggie. No saco CD con las pistas, soy un poco Vicky. Por eso ni su guainta, pa' que miren por la TV. Bien ridículo. Tienen que verme con uno de los discípulos. Pa' competir por todos los títulos. Los instrumentales ya son kilos en el vehículo. Pero como es legal no lo suben por los artículos. Oye, cuidado que ando con mi Simba. ¡Oops! ¡Suscríbete al canal! 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 La máquina orgánica